Contigo solo para mí ¡Codidia! ¡Le finié! ¡Un bello! ¡Le tiré! ¡Es nada más a ver! ¡ ihtim thereafter! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga a mí! ¡De mi corazón! ¡Saluda! ¡Sí, coman primero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lo voy a subir para mí! ¡Venden que ir! ¡Se ha comido a ver el bebé! ¿Te amo? ¿Y Lala? ¡Ay, salud! ¡Kevin! ¡Ay, tú eres! ¿No, pues qué tienes? ¡Tú eres mi patrón! ¡Puedes cancelar todo! ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Muha cerrado! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Que se encuentren en el Ford Ford! ¡Claro que sí! ¡Ya se hace la Unión Americana! ¡Vamos mandándose un saludito! ¡Muchísimo! ¡Para sus padrinos! ¡Claro que sí! ¡Todas las personas que nos acompañan! ¡Un bonito saludo por ahí! ¡Para todos ellos! Hicieron posible... ...que se realizaran este evento con un poquito, un granito de arena! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡A ver, compadrina! ¡Suscríbete al canal! 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 La pila de los dedos, el tarón lo ríe, ya viene el desierto, ya no te pierdo, hoy por ser día de tu sato, te venimos a cantar. La pila de los dedos, el tarón lo ríe, ya viene el desierto, ya no te pierdo, hoy por ser día de tu sato, te venimos a cantar. De las estrellas del cielo quisiera bajarte diez, para hacerte una corona de la cabeza a los pies. Con jardines y flores, este día voy a lograr, hoy por ser día de tu sato, te venimos a cantar. Saludos, compañeros, quedamos con las mañanitas, para la señorita que enseñara, hoy en este día que te pasa lo mejor, a leer su familia, a sus familiares, a sus padrinos, a sus papás, a la racita de Cucumayo por aquí, amigos. ¿Cómo vas a cantar? No, no, no. A los padres arrancados con más amiguitos, uno de los moviditos que tenemos por ahí, en el repertorio. Por ahí si a alguien alguna persona le gusta, con despección, nos queda a crear una canción de la canción, y nos quedamos así con gusto, los grupos nos vamos a complacer. Por eso estamos, como de... Seguimos sin gusto adelante pues, compadre. Y esto es al ritmo... al ritmo de la Twitchy. Ah, perdón, perdón, por acá nos están pidiendo otro temita, al ritmo de la mañana, compadre. Se dice, hoy en tu día... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.